Sin miedo al éxito Cantando a la delegación Cuantos pomodos nos tomamos Cantando el rock and roll Cantando el rock and roll Ese maldito ritmo Sus cuates saben como es el recado Sus viejas no lo quieren creer Y él no se siente ni orgulloso ni apenado Sino todo lo contrario Y él no se siente ni orgulloso ni apenado